Buenas tardes, mi nombre es Naomi Kuret y vamos a estar hablando un poco sobre la estrategia de gamificación en la sala de clases. Tenemos un reto, ¿verdad? Son las dos y media, un viernes, luego de dos días de conferencias, así que al igual que el reto que tenemos todos los días en nuestras salas de clases de mantener entretenidos a nuestros estudiantes y motivados, ¿verdad? Pues en la tarde de hoy, pues un poco eso es lo que voy a tratar de hacer con ustedes. Como objetivos de este taller, vamos a reconocer la importancia de las diferencias generacionales, vamos a hablar un poco sobre identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes milenarios y vamos a reconocer la importancia de incorporar la estrategia de videojuego o gaming en la sala de clases. Específicamente voy a estar hablando de Kahoot, por eso le pedí que entraran a kahootit.com para hacer una, vamos a tener una pequeña demostración. Gracias. El concepto de generación se caracteriza por... Usted lo está viendo en su device todos los símbolos, aquí no se ven completos, pero es seleccionar la mejor contestación. La próxima pregunta, los estilos de aprendizaje definen la manera en que los estudiantes aprenden, ¿cierto o falso? La próxima pregunta, los estudiantes aprenden mejor cuando se aplican estrategias educativas acorde a su generación, ¿cierto o falso? La gamificación podría mejorar el desempeño de los estudiantes en la sala de clases, ¿cierto o falso? La segunda pregunta, los estudiantes aprenden mejor cuando se aplican en el mundo. La segunda pregunta, los estudiantes aprenden mejor cuando se aplican en la sala de clases, ¿cierto o falso? La segunda pregunta, los estudiantes aprenden mejor cuando se aplican en el mundo. En primer lugar, Mihez, con 3.828 puntos. En segundo lugar, Jazz, y luego Abum Eidung. ¿Quién es mi jefe? Ah, muy bien. Vamos a salir de aquí. Si no, aquí no me lo dejan, me permite. La computadora es un reto aquí, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Conocían la aplicación? ¿Sí? ¿No? ¿Conocían la aplicación? ¿La herramienta? No. Ok. Pues Cahoot es una herramienta de gamificación que tiene una aplicación interactiva, apela a los sentidos como ustedes pudieron experimentar, lo auditivo, lo visual, lo sensorial, fomenta la participación grupal. Imagínense que esta sala esté repleta de estudiantes, ¿verdad? O su salón de clases. Y esa competencia de los estudiantes, tratando de contestar y de obtener la mayor cantidad de puntos, hace que fomente la participación de los estudiantes, demuestra aprendizaje, porque a través de las respuestas correctas, el maestro, ¿verdad? El profesor se da cuenta de quién realmente domina el material y quiénes necesitan algún refuerzo y es basado en la recompensa, porque al finalizar, usted vio que hay tres primeros lugares con las puntuaciones, ¿verdad? Los tres primeros lugares más altos y el profesor a discreción puede determinar, le voy a dar un bono de tantos puntos al primer lugar, voy a darle un bono al segundo lugar y voy a darle un bono al tercer lugar. Así es que he basado en la recompensa. Tomando esta experiencia de esta herramienta como base de lo que vamos a estar hablando, nos lleva a pensar que existen unas diferencias generacionales, porque cuando posiblemente usted y yo estábamos en la sala de clases como estudiantes, pues este tipo de herramientas no se practicaban, ¿verdad? Y la era que estamos viviendo, ¿verdad? En el siglo que estamos viviendo, una era digital nos ha movido, nos lleva a que tengamos que desarrollar, aprender y aplicar diferentes herramientas que sean lo suficientemente atractivas e interactivas para llamar la atención de los estudiantes. Y ciertamente existe una diferencia entre, ¿verdad?, generacional, entre ellos y nosotros, ¿verdad?, la diferencia de edad y con la diferencia de edad, la manera en que nosotros enseñamos y la manera en que ellos aprenden. Algunas de las diferencias generacionales que nosotros experimentamos tienen que ver con vestimenta, con la música, con la jerga, que es el vocabulario que ellos hablan, las actitudes, los comportamientos y las preferencias de los estudiantes. Y de acuerdo a Jovan y Johansson, que fue un estudio realizado en el 2016, todas estas características se arraigan de tal forma en el comportamiento que eso es lo que hace que se caracterice o se diferencie una generación de otra. Aquí hay un ejemplo de eso. Una persona que puede ser muy bien un maestro enseñándole un floppy disk y el niño dice, ¡Wow! Imprimiste entre D el ícono de guardar. Porque de acuerdo a lo que el niño reconoce con ese símbolo, es simplemente guardar, ¿verdad? No conoce la función que tuvo ese ícono para la época de la persona que se lo está mostrando. Así es que eso es un poco con lo que nosotros nos encontramos, ¿verdad?, posiblemente en nuestra sala de clases con estas nuevas generaciones. Aquí yo les presento algunas de las diferentes generaciones, ¿verdad?, los baby boomers, y en el año en que nace esta generación, la generación X, la generación Y, que es de 1981 al 2000, la generación Z, que es en el año 2000, y ahí es que comienza también la llamada generación milenial, y ya está la generación del social media, que son los que nacieron del 2014 en adelante. Nosotros tenemos posiblemente, la mayoría de los estudiantes, los tenemos de generación Z, que es la generación milenial, y que también se conoce como la generación NET. Y Prensky es un estudioso de esta generación milenial, es una de las personas que más ha escrito con relación a esta generación, y él presenta un estudio realizado que habla de los nativos digitales, que es como Prensky cataloga o clasifica a esta generación, nativos digitales porque nacen en la era digital, dice que algunos de sus padres pertenecen a la generación X y generación Y, que están enfocados en lo virtual y en lo digital. Que nacieron inmersos en la tecnología y que se les califica de tener deficiencias como oyentes. ¿Cuántas veces tenemos quizás que repetir en la sala de clases, que dan las instrucciones, porque ellos posiblemente no están tan atentos a lo que nosotros decimos, están más atentos a lo que ellos ven. Otras de las características es que ven en su futuro en la tecnología y no necesariamente en completar una preparación académica formal. Son impacientes, desean resultados de manera inmediata, tienen cierta dificultad para hablar en público. Ustedes, ¿verdad? Todos hemos experimentado que ellos se comunican muy bien a través de sus equipos tecnológicos, sus celulares y sus devices, pero no necesariamente de manera interpersonal o mucho menos al hacer sus presentaciones frente a grupos. No es representada por ningún sistema político y se adaptan rápidamente al cambio en su entorno y buscan incorporar las nuevas tecnologías en sus vidas. Este tipo de estudiante está al día sobre los nuevos avances, lo adoptan rápidamente, están pendientes para adquirir lo nuevo en tecnología y tienen la facilidad de poder entenderla rápidamente. Hemos llegado al momento en que el tradicional abecedario, ¿verdad?, para podérselo enseñar a estos jóvenes nativos digitales o lo que están haciendo en la generación de redes sociales. Este es el abecedario digital. No sé si todos pueden verlo desde sus asientos. Pero todos están relacionados, esa primera letra, con algún equipo tecnológico o con algún proceso que tenga que ver con tecnología. Así es que si nosotros estamos recibiendo en nuestra sala de clases una generación diferente, con unas características diferentes a las nuestras, ciertamente tenemos que adaptar, ajustar, aprender los estilos de aprendizaje de esta generación. Si nosotros queremos mantenernos como profesores activos en nuestra sala de clases, si nosotros queremos retener al estudiante en nuestra sala de clases, que usted sabe que el tema de la retención es un tema vital hoy en día en todas las instituciones o secundarias, tenemos que evaluar cómo nosotros entonces trabajamos con nuestros estilos de enseñanza de acuerdo a los estilos de aprendizaje de esta nueva generación. Así es que de manera general, ¿verdad?, los estilos de aprendizaje son los que definen la manera en que nosotros aprendemos, que usted aprende, que yo aprendo y que aprenden estos estudiantes. Hay un modelo de aprendizaje experiencial que el teórico David Cole estableció que dice que nuestros estilos individuales de aprendizaje surgen debido a tres factores, la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno. Hay estudios que demuestran que el estudiante nativo digital o el estudiante milenial, su cerebro ya viene preparado precisamente para poder adaptarse y entender y aplicar y dominar todos estos equipos tecnológicos. Así es que un poco las exigencias de su entorno influyen en la manera en que estos estudiantes aprenden y sus experiencias de vida porque usted sabe también que ya desde muy niños están expuestos a la tecnología y dominan todos los celulares, niñitos bien pequeños, los celulares y otro tipo de equipos, los juegos electrónicos. Así es que ya ellos vienen predispuestos para poder manejar este tipo de tecnología. Así es que está bien ligado a la manera en que ellos aprenden. Y Cole definió cuatro estilos de aprendizaje y la experiencia concreta que es sentir, observación reflexiva que es ver, la conceptualización abstracta que es pensar y la experimentación activa que es hacer. La manera en que los estudiantes de este siglo reciben y procesan y detienen la información definitivamente ha cambiado. No podemos quedarnos con los métodos tradicionales ¿verdad? de conferencia, tenemos que dar un próximo paso a incorporar nuevas estrategias de tecnología en la sala de clases y la gamificación por ejemplo en una de ellas. Cole precisamente hubo una investigación realizada con la teoría de Cole y esa investigación comparaba los estilos de aprendizaje de dos grandes grupos. Una muestra de hombres y mujeres mayores de 55 años y jóvenes de 21 años. Estuvieron expuestos a diferentes estilos de aprendizaje y los resultados fueron los siguientes. Los estudiantes mayores de 55 años tenían una predominancia a aprender de forma abstracta que es ver y pensar y los jóvenes de 21 años su predominancia es de experiencia concreta y activa que de acuerdo a la teoría de Cole son los sentidos y hacer. Quiere decir que los estudiantes más jóvenes demostraron una dominancia en los estilos activos mayor que los estudiantes adultos y que su aprendizaje es más abstracto y esta investigación nos debe hacer total sentido. Ellos prefieren hacer que ver o escuchar o pensar en el sentido de la manera tradicional que usted y yo conocemos. Otras investigaciones que tienen que ver con estilos de aprendizaje milenial y los juegos presentan la siguiente información. La tradicional clase magisterial puede no estar muerta pero requiere de un rediseño en esta era de lapsos de atención limitada y un énfasis cada vez mayor en la motivación de los estudiantes. Este investigador nos plantea que no necesariamente es que la conferencia va a estar descartada del todo pero que tenemos que rediseñar la manera en que damos la clase para que esta tenga unos elementos atractivos que mantengan motivado al estudiante. El segundo investigador indica que los nuevos estudiantes digitales están inmersos en la tecnología y esperan emplear las herramientas digitales como parte de su experiencia educativa y el tercer investigador indica que el juego como recurso en el aula usado para desarrollar comportamientos y destrezas adecuadas en los estudiantes no solo ayuda en la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades sino que contribuye en la comunicación en la motivación y en la solución de dificultades así es que estas tres personas coinciden en que necesitamos inyectar una dosis de motivación a nuestra sala de clases que tenemos que incorporar herramientas digitales para poder ayudar al estudiante a desarrollar su conocimiento y tener un mejor aprendizaje y eso nos lleva a la herramienta de la gamificación que la gamificación se relaciona con la aplicación de conceptos que usualmente se encuentran en los videojuegos u otro tipo de actividades no lúdicas como los videojuegos no es jugar por jugar ¿verdad? no es que usted va a desarrollar un juego en la sala de clases sin ningún sentido ¿verdad? es que usted aplique los conceptos que ya discutió en la clase o que va a discutir ¿verdad? próximamente para conocer el nivel de conocimiento que tiene ese estudiante o para conocer si aprendió los conceptos que usted quería que aprendiera otra persona lo define como el uso de los elementos y técnicas en diseño de videojuegos en contexto no lúdico no lúdico es en ambientes de entretenimiento de diversión ¿verdad? específicamente la gamificación educativa es para desarrollarse en un ambiente educativo y algunas de las ventajas que tiene la gamificación para el estudiante es que se premia su esfuerzo ¿verdad? lo vimos aquí en el ejercicio que hicimos se reconoció la persona que obtuvo la mayor cantidad de puntos la persona que obtuvo el segundo lugar y la persona que obtuvo el tercer lugar se fomenta la relación entre pares y en equipo se da una dinámica en la que los estudiantes como están en la competencia pues interaccionan se preguntan se da una dinámica interesante en la sala de clases motiva la participación activa genera retroalimentación al estudiante y demuestra claramente el desempeño del estudiante con el uso de estas herramientas usted puede muy bien identificar cuál de los estudiantes recuerde que todos específicamente con CAHUT todos los estudiantes se registran así es que usted puede evaluar al final cuál sacó la puntuación menor ¿verdad? y entonces hacer un refuerzo con ese estudiante que por lo general ¿verdad? también tenemos estudiantes que son muy callados en la sala de clases y que de otra manera es bien difícil nosotros poder ver si el estudiante está comprendiendo si entiende el material posiblemente no se atreve a preguntar y esta pues es una buena herramienta para poder identificar eso según Frensky los estudiantes que recibimos en nuestra sala de clases y nacidos a mediados de los 90 son nativos digitales los estudiantes de hoy en día son diferentes nuestro sistema escolar no está diseñado para responder a esas necesidades y nuestros estudiantes piensan y procesan la información de manera diferente esos son algunos de los planteamientos de Frensky con relación a los nativos digitales piensan diferente aprenden de manera distinta en un sondeo informal realizado en una institución privada evaluamos la herramienta CAHOO como estrategia de gamificación en la sala de clases a nivel universitario de los 27 estudiantes que fueron encuestados 17 habían estado expuestos a una herramienta de gamificación a la herramienta CAHOO de gamificación el 61% evaluó la herramienta como muy buena y buena el 73% entiende que CAHOO facilita el proceso de aprendizaje en la sala de clases al preguntarse de que cuáles eran los tres mejores atributos que tenía CAHOO en el en la en orden uno para el más el más el mejor el mejor atributo y tres para el menos los tres primeros lugares fue la interactividad que tiene la herramienta número dos que se usa como un dispositivo móvil y número tres que crea empatía con el profesor este ejercicio de CAHOO usted si está en un laboratorio lo pueden hacer en la computadora pero mi experiencia ha sido que ellos prefieren bajar la aplicación a su celular y aunque tienen la computadora tengan la computadora al frente ellos prefieren utilizar su dispositivo y los resultados de este sondeo lo valida ¿verdad? a mí me lo valida que ellos le gusta porque pueden utilizarlo con su dispositivo móvil y al evaluar estos tres primeros resultados ¿verdad? que lo puedo usar con un dispositivo móvil me llamó mucho la atención el que crea empatía con el profesor después de todo eso no es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes se sientan cómodos con nosotros en confianza con nosotros para poder traernos inquietudes para poder traernos dudas así es que muy interesante ese resultado los estudiantes encuestados concluyeron que están totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que la herramienta CAHOOT le permite clarificar dudas en la clase porque después de cada respuesta ¿verdad? usted como usted maneja la herramienta usted entonces ¿quiénes contestaron esta pregunta? ¿verdad? la que estuvo incorrecta ¿por qué lo contestaste? y ahí se puede entrar en una dinámica de clarificar dudas y de entender por qué contestaron una cosa y no la otra número dos me une a mis compañeros de clases número tres me ayuda a entender mejor el material y número cuatro me mantiene motivado en el curso estas fueron las principales respuestas con relación a la herramienta y en conclusión el 77% de los encuestados indican que los profesores deben deben incorporar herramientas de gamificación en la sala de clases número dos que entre las principales ventajas de la herramienta de gamificación está clarificar dudas crear cohesión con los compañeros ayuda a entender mejor el material y mantiene la motivación en el curso esto redunda en la retención en el curso ¿verdad? o en la clase número tres que la interactividad es uno de los principales beneficios que los estudiantes consideran de la herramienta y esa precisamente es una de las características que tiene el estudiante milenario que el estudiante milenario le gusta estar con dispositivos móviles con aplicaciones que sean interactivas y los estilos número cuatro los estilos de aprendizaje de los estudiantes milenarios se adaptan muy bien a las estrategias de gamificación por la interactividad y por el uso del dispositivo móvil que es lo que acabo de explicar así es que podemos concluir que para capturar la atención del estudiante milenario debemos reevaluar nuestras metodologías de enseñanza y atemperarlas a los gustos e intereses de nuestros estudiantes podemos ser los mejores ¿verdad? tener el mayor conocimiento en una materia ser unos podemos ser unos expertos en nuestra materia pero si nosotros comprendemos que ellos quieren tener esa información ¿verdad? quieren aprender de nuestro conocimiento pero de la manera en que ellos aprenden no necesariamente de la manera que nosotros queremos que aprendan pues nos vamos a ser efectivos en la sala de clase del siglo XXI y esto sería todo si tienen dudas o preguntas aparte de ¿Qué otros recursos tenemos? Además del ejercicio que nosotros hicimos, que es tipo quiz, tiene otras aplicaciones que te permiten fomentar, por ejemplo, discusiones en la sala de clases. Tiene una que es como unos rompecabezas. O sea, que no se limita a preguntas y respuestas como la que vimos en la mañana de hoy. Bueno, aparte de eso, pues también utilizo una herramienta que se llama Edmodo. No sé si ustedes la han escuchado. Y Edmodo es una plataforma que es como si fuera un Facebook. Ellos lo bajan también en su celular. Y esa plataforma lo que te permite es mantenerte en comunicación con el estudiante. Subir trabajos, salud. Subir trabajos y mantener, básicamente es mantener también contacto con el estudiante, pero también cuando evalúa sus trabajos, te permite también utilizar el método de la recompensa, poniéndole insignias, ¿verdad? Asignándole insignias al estudiante, por ejemplo, que el primero que subió la tarea o el que sacó la clasificación mejor en el examen. Y eso pues también es una manera de mantener motivado al estudiante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Les gustó la herramienta? Pues yo espero que la puedan aplicar en su sala de clases y luego en algún otro momento podamos compartir la experiencia. Muchísimas gracias.